Esta es la wea, el bueno te va a decir, porque aquí tu cachai cuanto es el daño vos Tu sabes cuanto a un mono le puedes quitar? Si le queda poquito tu sabes que con mucho ataque lo vas a matar, cachai una wea así Preocupado los buenos por esto Igual le arreglaron la gráfica hace poco porque la wea se parecía al mundo de los poni Me llegan correos de LoL que me meta a jugar, que voy a perder al edito la wea ¡Gracias! ¡Cárgalo por este este diablo! ¡Todo en un bien estilo! ¡Loco! ¡Quietos! ¡Agustos! ¡Estoy listo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, 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 no. Central, acabo de asistir a 144. Necesito refuerzos. Recibido. El jefe de operativos ha autorizado el código 3. Sí, Central, con dos incómodos profesionales. Consumo a fronteros cualquiera. Vale, está volviendo la carretera. Central, el 144 continúa. ¡Abandona la carretera! ¡Cuál es la herramienta de pinta! ¡Tan! ¡Recibido! Central, desviar el tráfico. Meta el 144, los alucinando para el complirte. Recibido. Informaremos de las autoridades. 10-4, Central. Procedo a interceptar al vehículo que va a encabezas. Comprobando el canal para la persecución de código 3 del 10-44. Cambio. Comprobando el canal para la persecución de código 3 del 10-44. ¡Suscríbete al canal! 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 A mi nunca me han baneado aquí si Los que banean son los que escriben en inglés Los que putean en inglés Escribo conchetumare perro culero no falte el culado de calle Hijo de puta conchetumare Un hijo de reba yo Un hijo de reba yo Un hijo parece que era chileno Un hijo de reba que si Hijo de reba Ya sigue el que tu es el final inferno Ha ido volando Ya como que No 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 No